Buenas noches alumnos, hoy vamos a comenzar con el paso 4.3, diseño de los medios de escape. Para ello vamos a necesitar tener el libro obviamente a mano, el decreto 351 que en este caso le vamos a llamar Biblia y además van a tener que haber ya marcado previamente donde están las partes que nos interesan a nosotros. Por ejemplo, donde está el sector o la hoja donde empieza la ley del capítulo 7 y la parte donde comienza el anexo 7, es decir, el capítulo 18 de la ley y el anexo 7. Ahí tienen que tener como una pestañita la manera que ustedes puedan ir y volver lo más rápido posible sin necesidad de buscar a ver dónde está el capítulo de incendio o dónde está el anexo de incendio para ir rápido. Bueno, además les recomiendo tener también la parte del código español que lo tienen en un archivo descargado. También pueden tener la NFPA, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después, ¿no? También están en... Ah, no, la NFPA no la tienen, pero bueno, igual lo vamos a consultar. Bueno, comencemos entonces por abrir el libro y vámonos a el diseño de los medios de escape. Por eso, acá tienen, no sé si lo conocen, el que tiene el libro y puede tener acceso a esto, ustedes para ver esto pueden ir a vista, vista, vista acá y con tildar acá es panel de navegación, ¿sí? Entonces ustedes muestran el panel de navegación y con el panel de navegación pueden ir a el diseño de los medios de escape, que es en el 4, 3, este, ¿ven? 4, 3. Hacen clic y ahí lo tienen. Bueno, comencemos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 172. En ese caso, ustedes vayan al artículo 172 del libro, de la ley, obviamente, ¿sí? El 351. Y observan que los medios de escape dan a las condiciones que deben tener los medios de escape. Bueno, en primer lugar, no vamos a hablar todo, sino vamos a hacer un resumencito acá, ¿no? Dice, el punto 1, el trayecto debe ser, debe ser por pasos comunes, libre de obstrucción. Es decir, ¿qué quiere decir pasos comunes? Bueno, lamentablemente no está definido que es un paso común, pero se entiende que es lo que nosotros habíamos hablado de los sectores comunes cuando definimos anteriormente para sacar la superficie de viso y la superficie de un lado. Es decir, que los pasos comunes podríamos decir que son los pasillos. Bien, dice que deben estar libres, sino deben estar obstruidos por otros locales de uso diferenciado. ¿Qué significa eso? Bueno, si vamos ahora a observar la escuela chica. La escuela chica, ustedes pueden ver aquí, que tiene la biblioteca, la secretaría y el pasillo. ¿Sí? Esto que ven acá, el pasillo, ¿no? Esto sería el acceso desde la vereda. Esto, que está acá, no debería existir según el 172.1. ¿Por qué? Porque dice que no puede estar atorpecido por locales o lugares de uso diferenciado. Es decir, que si yo salgo de la biblioteca, debería salir directamente al pasillo 1. 1. No pasar por la secretaría y luego llegar al pasillo. ¿Sí? ¿Estamos? Esto, pasar de un sector de incendio a otro sector de incendio, está prohibido por la ley. ¿Sí? ¿Estamos? Incluso está, más adelante, está expresamente prohibido. Bueno, en este caso, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, tenemos que dividir esto acá, con una pared, protegida, obviamente, ¿no? Con la resistencia y el fuego acorde. Y que también sea un pasillito. Pero, bueno, las construcciones están así. Esto es incorrecto. Bien, eso ya, en el punto 1, encontramos un problema. Yo les diría que no es tan raro encontrar así, ¿no? Una vez estuve haciendo una inspección en una escuela, y me encontré que los chicos de un aula pasaban a otro aula para salir al patio. Entonces, en el recreo, abría una puerta y todos pasaban de una aula a otra. Cosa rara, ¿no? Pero, bueno, es lo que suele pasar. Pero no debería pasar. Está prohibido. Bien, volvamos nuevamente a la ley. Y nos encontramos con el otro punto. Entonces, este punto es muy interesante porque dice que, cuando los medios de escape puedan ser confundidos, confundidos, se colocarán salidas. Se colocarán señales de salida. Bueno, el problema es que, confundidos, ¿por quién? Bien, porque si yo estoy en un edificio, vivo en el edificio, conozco mis lugares, pero si estoy en un hospital visitándolo momentáneamente o en un lugar público, la municipalidad, por ejemplo, bueno, pueden ser confundidos. Y eso es todo un problema. Porque no dice quién los puede confundir. Yo puedo estar en un edificio visitando a alguien y pueden ser confundidos por mí también los lugares de salida. Así que, teóricamente, por esto, por esta palabra, yo te debería colocar carteles de salida por todos lados. Bueno, es más, es lo único que dice la legislación respecto a la señalización. Bien, vamos ahora al punto 3. En el punto 3, observen este detalle. Yo se los marqué acá. Fíjense, dice, ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera. Es decir, que todo esto, puerta, vestíbulo, corredor, pasaje y escalera, son medios de escape. Y además agrega otro más, ¿no? Hubo otro medio de escape. Otro más falta. No sé qué más. Pero ya nos produjo casi todos. Sin embargo, si por las dudas uno más, bueno, le ponemos todo medio de escape. ¿Cómo poner? Etcétera. Y todo esto no deberá ser obstruido o reducido en su ancho reglamentario. ¿Qué significa eso? Que hay un ancho predeterminado para cada uso. Más abajo dice algunas otras cositas que tratan de confundir. Porque, fíjense, dice, la amplitud se calculará de modo que permita evacuar simultáneamente los distintos locales que desembocan en él. Es decir, si hay varios locales, por ejemplo, veamos este dibujito. Veamos este dibujito. A ver, este dibujito que tenemos acá. Si vemos este dibujito, tenemos acá varios locales. Todos estos que están acá todos son locales y desembocan en él. Y además, todos estos que están acá, si lo hacemos uno. A ver, vamos a ver, todos estos desembocan en lo que sería la salida de la cochera. ¿Estamos? Entonces, volviendo, volviendo a la ley, dice, desembocan en él. En caso de superponerse, en caso de superponerse, como vimos recién en el dibujito, se acumularán los anchos exigidos. ¿Qué significa eso? Bueno, que voy a tener que ir sumando los cálculos que me da, voy a tener que ir sumando. Lo cual es bastante raro, porque esto podría decir, esto está significando que una escalera, por ejemplo, de varios pisos, va sumando los locales que desembocan en él por cada piso. Es decir, que yo comienzo con una escalera chica y después tengo que ir ampliando la escalera. Es decir, un embudo invertido, lo cual es mentira. Eso, constructivamente, es mentira. Así que esto ya está medio complicado, pero sigamos un poquito más. Dice, en caso de superponerse un medio de escape, con la entrada, salida de vehículos, en el século Morán, los anchos exigidos. Y ahí sí volvemos al dibujito. ¿Qué significa esto en el dibujito? Vamos a ver el dibujito. Observen. Yo acá tengo una salida de cochera, que evidentemente se acumularán los anchos exigidos acá. Si se acumulan los anchos exigidos, observen este detalle. Acá yo tengo una puertita sola. Una puertita sola. Y acá tengo varias puertas. Dice que aparentemente la gente que saldría por acá, debería salir por esta puerta chiquinita. Debería salir solamente por esta puerta. No debería tocar acá. Para que la gente no se cruce acá, bueno, fíjense. Dice, se acumularán los anchos. Entonces, en este caso, habrá una vereda. Me está dando que tengo que hacer una vereda. Con un ancho mínimo de bla, bla, bla. Que podrá ser reemplazada, es decir, la parte de la vereda, por una baranda. Es decir, que yo, en el dibujito que estaba hoy, debería poner aquí una baranda. Acá recta, con una veredita, para que la gente salga por acá, doble, y salga por esta puerta. Lo cual, es mentira. Entonces, imagínense que yo pongo una baranda acá. La gestora que va a hacer, va a saltar la baranda si pasa algo. Y, veamos la modificación acá. Fíjense acá. Acá, tenemos una escalera en la planta alta, que sale de este pasillo, baja la escalera, y luego desemboca aquí. Sin embargo, la salida está acá, por donde sale este auto. Fíjense que es como una puerta corrediza, digamos, ¿no? Un portón corredizo. Acá lo ven, ¿eh? Dice ese signo, incluso, un portón corredizo. Es decir que, yo no podría salir de acá, y después doblar y salir por acá. Porque los autos pueden entrar y salir por acá. Conclusión, yo tendría que hacer aquí, una puerta exclusiva para la gente. Pero no tener que andar sumando, porque si no, tendría que ampliar, derribar esto y ampliarlo. Para que igual se crucen, y encima poner una baranda, para que no se cruce la gente. Lo cual, es intráctico. Aunque, les parezca intráctico, ha pasado. Yo recuerdo que hace unos años había un boliche. Este boliche estaba en el centro. Y para hacer la salida de vacuación, no podían hacerla a la calle, porque era un problema. Como ponían una escalera afuera. Entonces, pensaron sacar a la gente por la cochera. Es decir, hacían una puerta al vecino, que justamente era una cochera, y desembocaba en una rampa donde los autos bajaban desde el piso 1. Un desastre. Un desastre. Era imposible eso. Pero bueno, se hizo. Bien, sigamos. El punto 4. Cuando el edificio o parte incluya usos diferentes. Fíjense, esta parte donde dice usos diferentes. Los usos diferentes. Justamente, está hablando de los usos múltiples. Por ejemplo, imagínense, usos educativos con una librería, con una iglesia, por ejemplo, como es en Don Bosco, ¿no? El colegio Don Bosco tiene eso. Y dice, usos diferentes. Cada uso tendrá medio independiente del escape. Es decir, que por más que estén mezclados en un lugar, deben tener lugares para salir exclusivos. De hecho, yo estando en el edificio educativo, puedo ingresar a la iglesia, pero la iglesia tiene salida independiente también. O puedo entrar al gimnasio de la misma escuela, pero el gimnasio también tiene salida hacia la calle, ¿no? A eso se refiere. Y después habla de, mientras no haya incompatibilidad, a juicio de la autoridad competente, la autoridad es la que decide ahí, ¿no? Y hay algo más. Fíjense que la vivienda del mayordomo no es problema, es compatible. Es decir, que si volvemos al dibujito de la escuela chica, Acá ustedes tienen esto que ven acá, es la planta alta que va acá arriba. Acá. Va acá. ¿No? Ahí. Esto hace un pasito, arriba, en esta puerta no baja, ¿eh? Arriba. Imagínense esto, trasladado acá. Y por acá se ingresa a la parte de arriba, porque esto es planta alta. Es la casa de, el casero, digamos, de la escuela, ¿sí? Esto está permitido. Son usos diferentes, pero la escuela está permitida. ¿Por qué? Porque, bueno, hace muchos años, cada escuela que estaba muy lejos, tenía una casa del cuidador. ¿Por qué? Claro, imagínense, una escuela en el medio del campo necesitaba un cuidador para que no se lleven todo. Bueno, hay que hacer lo llevan, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a seguir un poquito más. Veamos otra cosita más. Dice el punto 5. Las puertas que comuniquen con un medio de escape abrirán en forma que no reduzcan el ancho. Bueno, nuevamente acá tenemos que nombra puertas. Es decir, que las puertas también deberían ser un medio de escape. Dice que no reduzcan el ancho del mismo. Será el doble contacto, cierra automático, la resistencia al fuego, bla, 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 bla. Esto ya lo vimos, así que no hay problema. Pero acá lo que tiene que quedar es algo muy interesante. Primero, ¿qué es un medio de escape? Bueno, podría ser una puerta, un vestíbulo, un corredor, un pasaje o un pasillo, la escalera, ida, etc. Lo que se me ocurra. Todos, es decir, todos estos son pasos comunes, aparentemente, ¿no? Bueno, pero para eso tendríamos que ir a la definición de medio de escape. Vamos a ver qué dice la ley. A ver, vamos a ver la ley. Acá yo tengo la ley. Este es un archivito muy interesante, porque acá yo tengo el anexo y puedo ir a los lugares donde me interesa utilizando esto que ven acá, que es ir a, busco marcador y voy a buscar medio. La definición de medio de escape ahí, ven, medio de escape. Esto se hace con el Word, colocando un marcador. Si les interesa colocar marcadores, bueno, miren lo de mi tutorial, ¿no? Bueno, vamos a ir a medio de escape. Y ahí tenemos medio de escape. ¿Qué dice la ley sobre medio de escape? Dice, medio de salida exigido. Lo tiene el libro también, ¿eh? Fíjense, es un medio de salida exigido. Entonces, ¿cómo? Un medio de escape es un medio de salida. ¡Epa! ¿Pero qué es un medio de salida? Ah, no lo dice. Pero, fíjense, medio de salida exigido que constituye la línea natural de tránsito. Ah, guarda, constituye la línea natural de tránsito que garantice la evacuación rápida y segura. Ah, entonces, un medio de salida es una línea natural que lleva a una evacuación segura. Bien, entonces, ¿qué es una línea natural? Ah, bueno, no le podría decir. Uno dice que es una línea natural, ¿sí? Pero se supone que, si podemos hacer una interpretación, una línea natural sería un recorrido. Bueno, puede ser un recorrido donde yo camino por un pasillo, llego a una puerta y de la puerta salgo afuera. Es decir, si vamos a un plano, yo podría decir que, si estoy en el aula 5, salgo por la puerta, luego voy a este pasillo, continúo por acá y salgo hacia la calle, ¿no? Es decir, paso por este pedacito de pasillo, un saguán, y salgo a la vía pública, que sería aquí. Así que todo esto sería un medio de escape y que está constituido por la línea natural de tránsito, o circulación natural también. Bueno, sigamos en la ley que me gustó. Bien, dice, cuando la descripción se desarrolla en unos más niveles, los medios de escape serán los siguientes. Y dice, primera sección, segunda sección, tercera sección. Vamos a ver qué dice primera sección. Veamos el dibujito. Vamos aquí. Entonces, acá tenemos un edificio. Este edificio está vinculado con escaleras, así que vamos a verlo abierto. Y acá tenemos abierto el edificio. Vamos a centrarnos en la planta baja. Aquí, planta baja. Esta sería la planta baja. En la planta baja, bueno, acá tiene varios nombres que no me interesan. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo, para que no confundamos. Bueno, esto es la planta baja. Esta es la línea de planta baja. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo planta baja, escalera que sube al piso 1, y así la escalera piso 2, y etcétera, etcétera. Me voy alejando, para que ustedes vean que tiene varios pisos. Entonces, ¿cómo es lo que dice la ley? Entonces, la ley dice, primera sección, ruta horizontal desde cualquier punto de su nivel, hasta la salida. Línea o ruta, no. Ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel, hasta la salida. Bueno, vamos a posicionarnos en este punto, acá. Aquí, vamos a ver, vamos a suponer que yo, estamos aquí paraditos. ¿Sí? Bien. Vamos a tenerlo, así, se marca. Bien. Entonces, yo estoy por acá. Paso esta puerta, que es un local. Salgo a mi pasillo, y me encuentro con la escalera. Esto es un pasillo, que yo recorro, y me encuentro con la escalera. En ese caso, ya estaría en la segunda sección. ¿Por qué? Porque dice, ruta vertical, escalera abajo, hasta el pie de la misma. Es decir, que yo voy por acá, luego bajo acá, no, no, entro a este piso, sigo por la escalera, sigo por la escalera, voy bajando la escalera, sigo bajando, hasta que llego a la base, es decir, a la base de la planta baja, que sería este punto. Bien, aquí. Una vez que yo termino aquí, ya estoy terminando la segunda sección. Y ahora voy a la tercera sección, es decir, que esto sería la tercera sección. ¿Por qué? Porque la tercera sección, teóricamente, me lleva a la salida del edificio. ¿Qué dice? Tercera sección, ruta horizontal, desde el pie de la escalera hasta el exterior del edificio. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que en este edificio, yo tengo, muchas primeras secciones. ¿Lo ven? Primera sección, segunda sección. Pero el que está acá, es primera sección. Y sale por acá, segunda sección. Primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Son varias. Segundo donde yo esté ubicado. No queda muy claro, porque esta sección es igual que esta. O esta, o esta es igual que esta. Esta es igual que esta. Bueno, teóricamente la calidad es toda igual. Pero las distintas secciones, la primera sección, son distintas. Las secciones pueden tener, incluso hasta diferentes circulaciones. No está muy claro, es muy simplista la ley. Pero bueno, no importa. Si vamos, si vamos a ver qué más dice, volvamos a nuestro texto. Bueno, acá tenemos las secciones. Pero, ¿qué pasó? Veamos. El primer problema que teníamos, era cómo definía medio de escape con medio exigido. Más o menos lo resolvimos. Luego teníamos un problemita de la línea natural de tránsito, que es natural. Bueno, digamos que es algo para recorrer. ¿Y qué más? Bueno, para nuestra ley, la puerta es lo mismo que una escalera, es lo mismo que un pasillo. Y eso es mentira. Un medio de escape puerta no es lo mismo que un medio de escape escalera. Ya de por sí, la constitución, como está armado, es distinto. Y el recorrido a través de una puerta es diferente al recorrer un pasillo. No es lo mismo. Es más, no es lo mismo una escalera subiendo que una escalera bajando. Por ejemplo, si estoy en el sótano, no es lo mismo subir hacia la planta baja que bajar del piso 1 a planta baja. No es igual. En cuanto a velocidad de recorrido, sin embargo, para la ley, muy simplista. Todos son medios de escape y todos son medios exigidos y todos son de línea natural de tránsito. Bien, sigamos avanzando. Bien. Vamos a ver qué dice el código español. ¿Por qué? Porque el código español habla de medios de evacuación y también habla de recorrido de evacuación. El recorrido de evacuación es muy importante. Como yo les dije, no es lo mismo bajar que subir o no es lo mismo pasar de una puerta a un pasillo o de un pasillo a entrar a una puerta. No es igual, la velocidad es distinta. Entonces, habla de recorrido de evacuación en el anexo y también habla de medios de evacuación. Vamos a ver el código español. Para ver el código español, yo lo llevo aquí. Vamos a ir al código español, acá. Este es el código español. Para poder interpretar en la parte del código español el documento básico SI, que es seguridad contra incendios, acá lo dicen. Vamos a aplicar este botoncito y este botoncito nos va a llevar como en el Word. Vamos a ver para el español. Vamos a hacer una cosita más. Vamos a reducir esto para que se vea mejor. Vamos a ver qué dice de cuáles son los medios de escape o medios de evacuación. En este caso, el código español habla de medios de evacuación, no de medios de escape. Bueno, fíjense, en cuanto al dimensionamiento, habla mucho, bla, 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 pero lo más interesante es esto, observen. Dimensionamiento de los medios de evacuación. Puertas, pasos, pasillos, rampa, escaleras protegidas, zonas de aire libre. Es decir, le da, los discrimina a cada uno, ¿no? Discrimina. Es más, fíjense que da incluso el dimensionamiento. Por ejemplo, acá le está diciendo, acá abajo, ustedes tienen lo que quiere decir cada uno. Por ejemplo, las puertas, una puerta, su ancho, tiene que ser mayor o igual a la cantidad de personas de ese edificio dividido 200. Y no puede ser, o debe estar dentro de este rango, mayor o igual a 0,80 metros, una puerta. ¿Sí? Estamos, es decir, tiene un mínimo, no puede ser menos que eso, ¿no? Es decir, menos que 80, no puede haber una puerta, tiene que ser mayor o igual. ¿Sí? O sea, están diciendo un parámetro. Nosotros en nuestra ley también lo tenemos, ya lo vamos a ver eso. Fíjense acá, pasillos y rampas. El ancho del pasillo, el A, tiene que ser mayor o igual a la cantidad de personas dividido 200. Y, otra vez, fíjense, el A, el pasillo es más ancho, el mínimo, un metro. ¿Sí? ¿Está? Es decir, que yo podría poner una puerta que tenga 80 y pasar a un pasillo de un metro. Lo cual es lógico. El problema acá es que la puerta es la que reduce un pasillo. ¿Sí? ¿Estamos? Volvamos a nuestra ley. A nuestra ley. En nuestra ley yo tenía el artículo 172. A ver, vamos a ver si podemos dejar. Acá, de posiciones hidrales. Acá, protección por el incendio. En el artículo 172, que es lo que hemos visto hoy. Acá, 172. Fíjense, dice, dice, 172. Acá, ninguna puerta de vestido de corredor pasaje, medio de escape, será obtuvido reducido a un ancho reglamentario. ¿Qué significa eso? No, que si yo tengo un pasillo que es de un metro, vamos a ponerle, si le pongo una puerta, voy a reducir el pasillo. ¿Y esa reducción es menor al ancho reglamentario? Si la respuesta es sí, no puedo poner una puerta. Listo. O debo hacer el pasillo más grande. Ahora, si tengo un pasillo de dos metros, ah, bueno, entonces no habría problema. La puerta podría ser hasta un metro noventa y cinco. Una puerta grande. El tema es, ¿cuál es el ancho reglamentario? Eso después lo vamos a calcular. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Con este punto, con el punto tres. El problema no es el pasillo. El problema es la puerta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si el pasillo es grande y yo pongo una puerta chiquitita, y ese tamaño de puerta es más chico que el pedido reglamentariamente, entonces la puerta no la puedo poner. Tengo que hacer una puerta más grande. Por el contrario, si el pasillo ya es chico, no puedo poner una puerta directamente en ese pasillo. Ojo, hay puertas en el pasillo. Ustedes pueden decir, pero, ¿puertas en los pasillos? Sí, sí, hay puertas en los pasillos. De hecho, la técnica dos, ahora las han sacado, pero algunas deben quedar. Cuando uno pasa de un lugar a otro, después de la escalera, hay una puerta, o había. Sí, algunos la han sacado. ¿Por qué hay una puerta en los pasillos? En la puerta, en los pasillos. Existe, porque el problema es el control de la galefacción.